El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan colabora en la organización del primer simposio de ciencias sociales computacionales, encabezado por el Dr. Antonio Aguilera, del 3 al 27 de octubre. Para más informes consulta nuestra página de Facebook. Ya se encuentra abierta la convocatoria para el seminario La Historia Económica tras el Colsan. Revisa los requisitos para postularte. Tienes hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar los documentos solicitados. La Asociación Mexicana de Estudios Rurales extiende el proceso de registro para los premios AMER 2023. La fecha límite es el 21 de febrero. Consulta los requisitos en la página web. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en historia, maestría en gestión sustentable del agua y doctorado en ciencias sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.